Ah, ya está en La Paz, bueno, para que venga la entrevista de Armando. ¿Cómo estás, Armando? Agustín, me da mucho gusto saludarte. Igual saludo a nuestro amabilísimo público que todos los días de marzo nos sigue en los casos a la carta. Y hoy tengo el honor de estar con el secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, licenciado Rafael Paquiano, quien, como todos sabemos, entró en el plazo del secretario Juan José Guerra But, apenas hace unas semanas. Y también quiero comentarte que, además de ser el secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, es el representante personal del presidente Peña Nieto. Y estamos en un maravilloso lugar, mi querido Agustín, en Balandra, que es espectacular, es un bello lugar. Y el secretario conoce muy bien la zona y ahora acaba de hacer un recorrido y, pues, es amante también de la naturaleza de esta media península sur. Saludo con gusto al secretario Rafael Paquiano. Secretario, ¿cómo está? Un gusto tenerlo en el programa. Muy bien, muchas gracias, Armando. Agustín, un gusto poder estar aquí contigo con todo tu auditorio. ¿Cómo encuentra el estado de Baja California Sur? Y, bueno, pues, con una experiencia ya en el Medio Ambiente, por haber sido subsecretario de gestión en esta administración, ¿cómo se ve el país también en sus zonas naturales, en la salud en general del Medio Ambiente en México? Pues, mira, sin duda estamos en uno de los estados que, como tú lo has descrito, tiene una de las riquezas naturales más importantes del país. Y, pues, estamos con el mismo compromiso como con el que empezó la administración del presidente Peña Nieto de cuidar y conservar este patrimonio que no nada más es de los subcalifornianos, sino de todos los mexicanos. Ayer estuvo presente en la toma de posesión de nuestro nuevo gobernador, Carlos Mendoza Dávis, un discurso emotivo, un discurso sin duda con el Jundia. ¿Qué opina de estas palabras que ofreció ayer el nuevo gobernador? Pues, mira, fue un discurso que abordó muchos temas de los que a mí en particular más me llamó la atención fue en el reconocer por parte del señor gobernador las grandes necesidades de desarrollo del estado. Pero creo que aplaudo mucho el compromiso del gobernador de sí enfocarse en el tema del desarrollo, pero siempre cuidando el patrimonio natural para que no sea degradado ni sea consumido por esta necesidad de desarrollo. Agustín, a ti solo decir. Yo creo que me da mucho gusto poder saludar al titular de la Semarnat el día de hoy, a don Rafael, y hacerle algunas preguntas. Llevamos aquí ya varios años, yo no sé si son seis o siete o tal vez más, en los que la sociedad civil se ha conjuntado para tratar de mandar señales al gobierno, tanto local, estatal como federal, de la preocupación que tenemos en relación a la minería tóxica. Y a pesar de eso, y a pesar de que una y otra vez nos han asegurado de que no tendremos ese tipo de actividades en términos cercanos que puedan degradar los mantos acuíferos y que puedan tener un impacto severo en el medio ambiente, siguen la insistencia y sigue la constante presencia de posibilidades de autorización para este tipo de minería a cielo abierto. ¿Hay algún comentario que nos pueda decir al respecto? Claro que sí, Agustín. Y pues yo lo único que te puedo decir es que nosotros dentro de la Secretaría tenemos la obligación de acatar las leyes que estén vigentes a cabalidad, y eso es lo que hemos estado haciendo. Nosotros por ninguna razón podríamos ni vamos a autorizar algún proyecto que no esté previsto en las leyes, pero tampoco podemos negar algo que sí esté previsto en las leyes. Entonces esa es la posición que nosotros tenemos, es un actuar siempre cuidando y salvaguardando lo que en la ley está escrito. En los proyectos que has hecho mención, pues son proyectos cuyas, ese tipo de actividades sí se permiten hacer en donde han sido sometidos a autorización, y es por eso que en cumplimiento a eso, pues han tenido los resultados de nuestros resolutivos. Muy bien. Agustín, si me permites, yo quisiera retomar, lo que platicamos hace un momento fuera de estos micrófonos sobre el comentario y la instrucción más bien del presidente Peña Nieto en buscar posibilidades y explorar las reglas o las leyes que puedan permitir que el mar de Cortés se convierta en una zona protegida, obviamente respetando las actividades pesqueras, porque todos sabemos que hay una gran preocupación por las poblaciones pesqueras que cada vez van disminuyendo, aunque el 68% de la pesquería a nivel nacional se da en el mar de Cortés, sí se habla de un porcentaje muy alto, hay quien dice que son hasta el 40% de pesca ilegal. El Semarnat, obviamente, no tiene que ver con la pesca, pero sí con su interrelación como secretarios. Yo le preguntaría al secretario cuáles han sido los acercamientos que han tenido con la Zagarpa, la dependencia a la cual está adscrita la Pesca, la Comisión Nacional de Acocultura y Pesca, para ir cuidando más nuestros mares y que también puedan reproducirse, porque a veces no los dejamos. Pues mira, Armando, tú lo acabas de decir muy claramente, recibes una instrucción por parte del presidente para evaluar la factibilidad de poder decretar como área natural protegida el mar de Cortés. Hemos venido trabajando no solamente con la Zagarpa y con la Pesca, sino con otras dependencias del gobierno de la república para poder evaluar esta factibilidad. Y como tú lo dices, reconocemos la vocación pesquera de la zona, y una de las instrucciones del presidente de la república fue poner especial atención para que no se viera a afectar esta actividad. Y al contrario, poder colaborar con las demás dependencias para garantizar que se siga dando esa actividad, pero, como lo ha dicho el presidente de la república desde el inicio de la administración, que estas actividades sean sostenidas y sustentables. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos trabajando ahorita en un documento de decreto en donde específicamente se va a señalar que la pesquería podrá seguir, se podrá llevar a cabo con la regla que especifica SILA con la pesca. Agustín, ¿tienes algo más? No, este, tengo suficiente. Gracias por esas precisiones y estaremos en contacto para próximas ocasiones. Yo quisiera terminar con el secretario para preguntarle cuál es el papel de México en el concierto mundial sobre el calentamiento global. Sabemos que cada vez hay más huracanes, nosotros estamos en una zona propensa precisamente a recibir estos fenómenos intrometeorológicos. ¿Qué se está haciendo? Porque desde el secretario, exsecretario ahora a Guerra Abud, ha habido una permanente presencia en nuestro país en el término del calentamiento global. Y de hecho estamos para el próximo año en la COP en Calcún, ¿no? Claro, fíjate que Armando lo que dices es muy importante. Nosotros en marzo fuimos el primer país en desarrollo que sometió a Naciones Unidas una serie de compromisos que, la diferencia aquí es que son compromisos que no están condicionados a recibir ningún tipo de financiamiento internacional. Ahorita nos comprometimos a reducir el 22% de los gases de efecto invernadero y hasta el 51% de contaminantes de vida corta, específicamente de carbón negro. Esto es algo que ha sido muy novedoso porque otros países solamente estaban enfocados a reducir gases de efecto invernadero, aun cuando los contaminantes de vida corta también calientan el primer ambiente, pero también tienen efectos en la salud. Entonces, este modelo mexicano de estas metas no condicionadas está siendo replicado por otros países y estamos en esa posición de exigirle al mundo que dejen de regatearle el tema del cambio climático, que todos tenemos que sumarnos. Y la razón es muy fácil. Aunque somos un pequeño emisor, nuestro país es altamente vulnerable a los efectos del cambio climático, como bien lo decía, para efectos hidrometeorológicos. Y es por eso que México seguimos empujando y el presidente de la República ha sido un gran aliado en este combate al cambio climático y está siendo un gran embajador para que otros países se sumen y podamos hacerle frente a este gran fenómeno. Finalmente, y en el tema de las áreas naturales protegidas, este estado en particular tiene, creo que más que siete, incluyendo las islas del Mar de Cortés, ¿qué se está haciendo a nivel de inspección? Tengo entendido que hay un programa para multiplicar a los inspectores y las embarcaciones que hay a todo esto, porque Cabo San López, por ejemplo, es una zona muy conflictiva que es un área natural que practican actividades ilícitas, pesca nocturna, como en diferentes campamentos y comunidades pesqueras a lo largo de la costa de Baja California Sur. Pues mira, es algo en lo que hemos venido trabajando ya en el último año de poder cerrar un convenio de colaboración con la Secretaría Marina, donde la Semarnat ha aportado recursos importantes ya más de 200 millones para la adquisición de equipos que le permitan a la Secretaría de Marina coadyuvar tanto con la CONAN como con la PROCEPA para tener un cuidado mucho más preciso y más eficaz sobre las áreas naturales protegidas. De poco serviría decretar áreas naturales protegidas si no tenemos la capacidad de realizarlas, y es algo de lo que estamos trabajando en la Administración, el presidente, de cómo cerrar esa brecha de lo que nos falta para poder estar en un escenario ideal. Bueno, nos veremos en los cabos, secretario. Pues mira, yo como representante del presidente de la República voy a hacer mucha presencia aquí, y entonces espero vernos por lo menos en tres semanas. Pues muchas gracias. ¿Algo más que quisiera agregar? Pues nada más agradecerte mucho, Agustín, Armando, la oportunidad de poder platicar con su auditorio, y nada más comprometerme con ustedes, restar siempre a sus órdenes, y para escuchar cualquier tipo de preguntas o de aclaraciones que podamos hacer en la auditoria. Muy bien, gracias, Agustín. Ahora, si nos los permite, vamos a tomarnos un coco, una agüita de coco que estamos esperando que nos llegue aquí con algún coctel de almejas, y lo siento, tengo que causar envidia. Bueno, pues ni modo, aquí nosotros estaremos encerrados en el área acondicionada con los micrófonos enfrente, checando el iPad a ver si hay noticias interesantes que ofrecerle al público. Que te vaya muy bien, Agustín. Vamos a... Estamos de contacto.